Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Ayer me pasé toda la noche pensando y pensando, pensando qué cosa diferente podemos hacer con nuestra entraña fina del lomito querido y se me ocurrió probar un plato que no pegó hace tiempo. Vamos a hacer una entraña a lo Wellington. Acá ya tenemos nuestra masa hojaldre, el huevo, la sal y la pimienta, nuestro aceite de oliva, mostaza y yo, unos ajitos confitados que voy a chancar acá en el batán y tenemos acá nuestro chimichurri picante de Ninanguchu. En vez de rellenarlo con champiñones, lo voy a rellenar con el chimichurri. Vamos a ver qué tal queda esta nueva mezcla. Vamos al paso a paso. Ya tenemos nuestra sartén de hierro bien caliente y ahora pasamos a la primer pedazo de entraña. Vamos a sellarlo lado por lado, con cuidado. Eso es bien rápido, tiene que sellar. En este paso le agregamos de una vez nuestra sal de maras. Se selle. No se preocupen si se va a achicar un poco, es normal. Esperamos un ratito y la volteamos. Ahora la volteamos. Ya debe de estar bien sellada por ese lado. Sí, mira qué lindo color. Selladita, perfecta. Un poquito más de sal de maras. Unos segundos más y la retiramos. Recuerden que esto va a terminar de coserse en el horno. De igual manera, nuestro segundo pedazo, igualito. Un ratito una selladita. Le echamos nuestras sal de maras. Ahí se comienza a reducir un poco. Unos segundos más y la volteamos. Ahora la volteamos. Ya está bien selladita. Unos segundos más por ese lado. La sacamos y la reservamos. Ya tenemos la entraña fuera del fuego. Le he hecho unos cortecitos para que le entre bien la mostaza. Y pasamos con la yon una brocha. Vamos a embadurnar bien lado por lado. Con nuestra mostaza de yon, los dos cortes. Ya tengo ya uno avanzado. Ya tengo el otro. Vamos a voltearlos y seguimos embadurnando. Ya tenemos aquí nuestra entraña sobre nuestra masa hojaldre. Ya tenemos taza lado por lado. Le hemos agregado encima nuestro chimichurri picante de ninacuchu. Y nuestros ajitos confitados. Ahí que los chanqueen en el batán. Y ahora con ayuda de una brocha. Y un poquito de yema de huevo. Vamos a echarle a los bordes. Para que esto pegue. Se lo pasan a los cuatro lados. Y enrollamos lado por lado. Hasta hacer un paquetito. Tenemos acá de pasarle. Bien la yema a todos lados. Y luego pasamos a enrollarlo. Primero doblan una mitad hacia adentro. Y la otra mitad hacia adentro. Y luego en los bordes. Volvemos a agregarle acá. Porque esto va a sellar también. Esto lo vamos a meter hacia adentro. Le agregamos a los dos bordes. Un poquito más de nuestra llave de huevo. Y simplemente doblamos hacia adentro. Esto va a quedar como un tamalito más o menos. Y esto hacia acá. Y ahora vamos a pasar a embadurnar con yema de huevo. Todo nuestro tamalito. Ya tenemos acá listas nuestras dos entraditas enrolladas. Nuestra más hojaldre. Ya como verán ya le hemos pasado a las dos. La yema de huevo por encima para que lo de parejo. Vamos a esperar unos minutos que caliente nuestro horno. Vamos a ponerlas a 240-230 grados más o menos. Para unos 10-15 minutos hasta que dore. Y luego las servimos. Y ya tenemos nuestro horno bien caliente. Es hora de incorporar. Con mucho cuidado nos van a quemar. Acá están nuestras dos entrañitas listas. Y vamos a ponernos ahí unos 10 a 12. De repente un poco más. Que estén doraditas. Y las sacamos. Y ya tenemos fuera del horno. Acá a nuestra entraña Wellington. Miren que rica costra doradita sacada. Vamos a esperar unos minutos a que asiente. Y ahorita vamos a procesar a cortarla. Y ya reposó. Acá nuestra entrañita Wellington. Ahora vamos a procesar a cortarla. Vamos a cortarla al medio primero. Suavemente para no romperla. Pasó nuestro cuchillo. Quise decir que está suavecito. Uy, miren que rico color. Que jugosa. Ahorita vamos a cortar un pedazo. Para probar que tal nos quedó esta maravilla. Vamos a ver. Nos quemaremos un poco. Súper buena. El chimichurri le ha quedado espectacular. Los ajos confitados. Te recomiendo que la prueben. Está espectacular. Muchas gracias a Listo Grill. Lo primero. Los ajos confitados. Estos profundos.